hola amigos como están los saludos a jesús de los ríos de aquí de forward nissan para mostrar el rendimiento combustible que le da el nissan roo que son 33 millas por galón en la carretera y 29 de millas por galón combinado a pesar de pues que es un vehículo lo que se le llama un suv y que es muy popular hoy en día de hecho es el número uno en ventas de aquí en nissan y pues se puede dar cuenta de que usted puede ahorrarse una cantidad tremenda en combustible promedio 1250 dólares de ahorro de combustible al año sé que se está buscando un vehículo económico cómodo muy popular para su familia simplemente llame mi teléfono es 817 727 6 840 817 727 6840 jesús de los ríos a favor nissan que tenga un excelente día